Cuatro coches coloreados Mira, los cuatro pequeños coches han llegado a la comisaría. Mira, esas son las piezas de un coche de policía. La carrocería, las luces intermitentes, la puerta, el parabrisas, las ruedas, los faros. ¿Qué falta? Falta una puerta. El coche azul ha encontrado una puerta blanca. Pesa mucho. La puerta azul, celeste, es más clara. ¿Podemos cogerla? ¿Podemos? ¡Gracias, camión de bomberos! El coche rojo ha encontrado una puerta en el arenero. Aquí hay una puerta blanca. El coche verde se ha subido en un flotador de goma. Una puerta roja y blanca. ¡Qué bonita! El coche amarillo ha llegado al aserradero. ¡Es peligroso! ¡Hay que usar un casco! No está la puerta por aquí. Aquí tampoco. Ni aquí. ¡Guau! ¡La encontré! En la puerta está escrito policía. Veamos qué puerta cabe en el coche de la policía. Esta no. O esta. O esta. O esta. La mejor puerta es la que tiene escrito policía. Pero en color blanco no es muy fácil de leer. Hay que pintar las letras de azul. Buen trabajo coche rojo. Ahora es el momento de que el coche de la policía vaya a trabajar. Un coche ha pasado por un semáforo en rojo. Eso no está bien. Así que el coche de la policía lo persiguirá. Y le explicará cómo debe comportarse conduciendo por la ciudad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!